Quisiera volver a mi infancia otra vez Jugar con plastilina, con trompos o canicas o aviones de papel Volver a la escuela, caerme en la acera Ensuciar mi camisa, ir con mi madre a misa, ser niño otra vez Volver a soñar, a ser policía O llegar a la luna, como el astronauta que también soñé Volver a volar, como Superman Y echarle más ganas, para ver si ahora, si lo puedo lograr Quisiera volver, a crecer otra vez Con los mismos amigos, con los que ya no he visto Crecer otra vez Volver a soñar, con ser policía O llegar a la luna, como el astronauta que también soñé Volver a volar, como Superman Y echarle más ganas, para ver si hoy, si lo puedo lograr Volver a потом la luna, como el astronauta que también soñé Volver a volar, como ese señor Y y sur mojo Voy a hacer